El círculo de corrupción norteamericana, con capacidad para nueve tripulantes, con cuenta plente equipada, es un vehículo táctico, utilizado entre lados de criminales de alta peligrosidad. Unidad canina. Esta unidad está conformada por nueve oficiales caninos de plaza Pastor Vega, Malinós, Lajador, Pastor Holandés y Pastor Alemán. Instituto de Formación y Capacitación de Seguridad Pública. Los institutos, la capacitación y la profesionalización de los elementos que conforman los cuerpos de seguridad hoy es de gran importancia, ya que la sociedad exige a mejores policías. Unidades operativas. Unidades operativas. Unidades de Seguridad Pública. Apetatitlán. Apizaco. Benito Juárez. El reino. Pomiaska. Guamalca Iztacuizca Natímitas San Pablo del Monte Casco La Capital y Zacateca Unidades de Inalidad en Ponieta Estas unidades están desplegadas en todo el territorio de la Spalteca con la fidelidad de prevenir accidentes reales y tomar conocimiento de accidentes de tránsito Unidades de la Policía Procesal Esta unidad tiene el objetivo de evitar seguridad en el tratado de personas privadas de seguridad a los diferentes recintos judiciales contando con una caja de seguridad acorazada, con aire acondicionado y equipo de cámaras de rasteo vía satelital Departamento de Prevención del Delito Se encarga de generar una cultura de prevención del delito a niños, jóvenes y sociedad en general fomentando valores generando y contando programas como educación vial suma que a la prevención enlace con la comunidad y su familia con el país También Bocoboco de origen alemán Esta cuenta con equipo de incendio equipo de rastreo humano en caso de accidentes reales generador electrónico para eventos nocturnos con estaciones en Apisaco, Calpulata, Ciudad Industrial Chicoteca, Guamán, Blasio, San Pablo del Mundo Servicio médico Tiene como función brindar consultas médicas y atención al personal que fue herida con algún objeto con armas de fuego brindando consultas médicas a personal y a sus familias A continuación hace su arribo la Dirección de Seguridad Pública y Realidad al municipio de Tlaxcala La Dirección de Seguridad Pública del Principio de Tlaxcala tiene como función salvaguardar el nombre público y la paz social entre los tlaxcaltecas bajo los principios básicos de esta institución penalidad, lealtad, profesionalismo y honestidad Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.